Hola amigos, bienvenidísimos a un nuevo vlog La verdad es que hoy los extrañé un montón, no se imaginan cuánto Y bueno, como pueden notarlo en mi cara de zombie en este momento Me acabo de levantar, literalmente estoy desperta por fuera Pero todavía sigo dormida por dentro No sé si pueden escuchar muy bien, pero afuera de mi casa Están cortando el pasto y esa fue la razón por la que me levanté tan temprano Así que bueno, hoy decidí que los quiero llevar conmigo durante mi día La verdad Quiero llevarlos conmigo durante mi día Hoy es mi día de descanso La verdad es que todas estas semanas he estado súper ocupada He estado tan ocupada que no he tenido como la oportunidad de darme un tiempo para mí Para hacerme mascarillas, relajarme, descansar un poco Es más, ni siquiera he tenido tiempo de hacerme las uñas O sea, si ustedes me conocen Ok Me alcanzan a escuchar bien, pero bueno Si ustedes me conocen saben que para mí es prioridad Tener las uñas pintadas O sea, no soy Natalie Chararkas sin las uñas pintadas Así que he estado súper desesperada por eso Y me las voy a pintar Y bueno, me voy a consentir un poquito Me voy a hacer algunas mascarillas en mi piel y en mi cabello Así que sin nada más que decir, acompáñenme durante este día Les cuento que la marca Origins me mandó esta mascarilla Se supone que es relajante, hidratante Y tiene marihuana Uy, esperen esto De esto no me había dado cuenta O sea, tiene marihuana Ok, vamos a ver qué tal Me la voy a aplicar en el rostro porque de verdad la necesito literalmente Cuando me llegó la menstruación Me salieron un montón de granos No sé si lo notan Pero están como las cicatrices ahí Literalmente tenía como 12 granos así en la cara Y cuando digo granos son volcanes así gigantes Entonces como para ayudar un poquito a regenerar la piel y todo eso Me voy a aplicar esta mascarilla Ya tengo la cara limpia Así que simplemente le voy a aplicar el producto aquí Y me la voy a aplicar en la cara Aquí dice que la tengo que dejar por 10 minutos Pero yo soy muy rebelde Y me la voy a dejar aplicada por 15 Así que mientras tanto Voy a hacerme el desayuno Porque de verdad estoy muriendo del hambre Amigos ya está un poco tarde Son las 2 y 48 de la tarde Les cuento que ya fui al gimnasio Ya almorcé Fui a llevar a mi madre al trabajo Y vine a mi casa Me acosté Disque 5 minutos Y literalmente me quedé dormida Y me acabo de despertar Bueno también me lavé el cabello Y para las que me preguntan Porque siempre me están preguntando Que si mi cabello es ondulado Si mi cabello es así Como lo ven en este momento Está recién bañado Está recién lavadito Y así es como me queda Así que lo que voy a hacer justo en este momento Es arreglarme Y arreglar mi cuarto Porque como pueden ver en el fondo Está súper desordenado Y me quiero arreglar Porque me quiero tomar unas fotitos Para Instagram Porque hace como Más de una semana Que no les subo foto a Instagram Lo sé He estado súper inactiva Pero créanme que Tengo mis razones Oigan y también les quiero contar Que me acabo de tomar unas fotos Como de mi proceso En el gimnasio Haciendo ejercicio Y comiendo saludable Entre comillas Porque la dieta que yo estoy haciendo Que se llama la dieta flexible No es 100% saludable Sino como 80% saludable Y no perdón Como 85% saludable Y 15% lo que te guste He estado haciendo como esa dieta Y estaba haciendo ejercicio Súper juiciosa Por dos meses Entonces cuando comencé Me tomé como una foto Para dos meses después Mirar el antes Y hoy me tomé la foto De él después Y bueno No sé si compartírselas En este video O si les gustaría Que hiciera un video Mostrándoles Esto es lo que estoy comiendo Contándoles un poquito más De mi experiencia en el gimnasio Haciendo kickboxing Porque eso es lo que estoy practicando Y bueno Cómo estoy haciendo Para cuidarme Y todo eso Así que díganme Si les gustaría ver un video así Y ahí les muestro mi progreso La verdad es que estoy súper contenta Mi vida ha cambiado demasiado Desde que comencé A practicar este deporte Y pues nada Ya saben Déjenme saber en la sección De los comentarios Si quieren ver ese video Entonces vamos a arreglarnos Les juro que yo no soy así desordenada Yo no soy así Todo lo contrario Yo soy la persona más ordenada Del mundo Pero hoy Me descuide Lo siento por la pena Y bueno amigos Este es mi outfit Esto fue lo que elegí Les voy a mostrar mejor en el espejo Porque yo sé que aquí No me logran ver muy bien Este es mi outfit Me puse mis bands favoritos Que siempre me los pongo Me puse este yoga Que por cierto Se los dejé en una publicación En Instagram Esta chaquetica Color mostaza Súper linda Y este como topsito Que es de saful Y ya Creo que me voy a pintar las uñas Súper rápido Y bueno Y después quiero ir a comprar chipotle Para los que no saben Es un restaurante mexicano Y creo que ya lo he mencionado En algún videito por ahí Y me encanta O sea yo soy adicta a chipotle A las empanadas Y a todo lo que engorde Así que quiero darme el gustico De ir a comer Porque me lo merezco Porque he entrenado muy duro Esta semana Y de verdad Lo merezco Registar a gancho Y si tengo ganas de ser Observen esta deliciosidad Esta majestuosidad Y bueno amigos Eso ha sido todo Para el vlog del día de hoy Quería mostrarles un poquito Sobre mi día de relax La verdad no hice mucho No hice nada interesante Pero bueno A ustedes les gustan Este tipo de videos Me encantaría Que me dejaran En la sección de los comentarios Ideas de futuros videos Que quieren que haga Más que todo Ahorita en Halloween Si les gustaría Ideas de disfraces O que hiciera tutoriales De maquillaje Y si no se han dado cuenta Estoy muy cerca De llegar a 200 mil suscriptores Así que vayan Suscríbanse Si no lo han hecho E inviten a sus amigos Y familiares A que se suscriban Para que cada día Seamos muchas más personas Y esta familia Siga creciendo Se vienen muchísimos videos Incluso ahorita Voy a tener dos viajes Uno en noviembre Y otro en diciembre Entonces también Les voy a grabar Muchísimos vlogs Así que estén súper pendientes Los quiero invitar A que me sigan En mis redes sociales Si aún no lo han hecho Los quiero muchísimo Les mando un beso Y un abrazo gigante Y nos vemos En el próximo video Chao Un beso Un beso ¿Qué chicas Un beso Estás